Música Cuando en la calle estoy Está todo bien Todo bien Nadie me pide reglas Que me vista como se debe Sensaciones de distintos tipos la verdad O sea, mucha unidad como banda Y eso es algo ya increíble de experimentar Mucha unidad con nuestra gente Mucho compartir con gente que no nos conocía Y la verdad que eso es muy emocionante para nosotros Música Nadie me pide reglas Que me vio con una banda de Martel Plata Si, se llamaba Opuestos por el Vertiser ¿Cómo fue esa final? Y la verdad fue muy particular No nos esperamos la devolución de los jurados Que sea tan a nuestro favor La verdad Y tampoco de la gente Fue todo muy emocionante Porque los tres jurados votaron por nosotros Y también ganamos la votación Entonces no fue muy reñida Digamos, no fue muy peleada Y arrancamos en el 2017 Cuando estábamos en cuarto año del secundario En el año 2018 Le empezamos a meter un poquito más en serio A tocar en eventos acá escolares Y ahí grabamos nuestro primer EP En el Bolsón Y en 2019 grabamos nuestro primer disco En enero Que salió el 30 de octubre del año pasado Alma Grande Y son los dos materiales discográficos que tenemos SP y ese disco Me imagino un impensado 2021 Porque fue difícil para todos los artistas Este parate El tema de la pandemia No poder estar en contacto con el público Sí, fue muy complicado Porque, bueno, nosotros Nuestro disco se publicó en pandemia El 30 de octubre del año pasado Y teníamos la ilusión de poder presentarlo Pero presentarlo con toda nuestra gente Con toda la gente que le gusta lo que hacemos Y bueno, fue como un poco Nos rompimos el coco Buscando formas, lugares Que dé el tamaño Que dé el protocolo Poder hacer todo bien Y por suerte pudimos hacerlo También llegamos a tocar en marzo En el bolsón Y cuando volvimos Teníamos acá una fecha programada en abril Con una banda de Buenos Aires Y otra de La Plata Y unas semanas antes Cayeron restricciones un poco más fuertes Y quedamos guardados de nuevo A la espera de poder empezar De nuevo a hacer nuestra música Nos motivó mucho El amor que recibimos de la gente Que ya nos viene dando mucho amor Hace muchos años Desde que empezamos Y además el amor de la gente nueva Eso nos motivó un montón Y nos prende mucho más los motores Y esta plata Nos posibilita hacer cosas Que de otra manera No lo hubiéramos podido hacer O hubiéramos tardado mucho más tiempo Dar un salto de calidad Proyectarnos En un camino nuevo Un sonido nuevo Exploraciones nuevas Y tener la tranquilidad De que tenemos los medios económicos Para empezar Es increíble Es un alivio ¿Dónde los puede encontrar El público El vecino de Bariloche? El público en general Nos pueden encontrar Nuestra música En todas las plataformas Spotify Y Youtube Son las más conocidas Como Mahatma Con J En ambas En Youtube Tenemos algunos materiales audiovisuales Que acompañan nuestros temas Todo lo que dijo Pedrito Está subido El EP Y el disco Y la red social Con la que más nos comunicamos Con la gente Es Instagram Y es Arroba Mahatma Banda Con J Y ahí también Nos pueden seguir Y estar enterándose De todas nuestras cosas Muchas gracias Gracias